Buenas noches 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Pico ya No, 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 ¿qué pasa? ¿Así? Sí, eso parece que está bueno No sé cuántos se cogió Mira, está funcionando, así Acaián, graba ahora que se está comiendo la placenta Esto la placenta se la está comiendo No, no, no se acuerde No se me había dado cuenta No, no, no se me había dado cuenta No, no sé que está vivo ¿Qué pasa aquí? La batería está acabando ¿Te traigo la otra? ¿Qué pasa aquí? Un granculo El banco, mamá Mira, todo se lo vio Esa es donde venía el perro puerto Esa es la placenta Esa es la placenta Esa es la bolsa No, me dio la bolsa Eso está junto a la Se está moviendo ¿Ya estamos aquí para que lo vean? Sí Adela, eso no es nada Adela, eso no es nada Esa es la lacuna Esa es la cámara que me encuentra Para ello no le escribo de televisión No le hagas 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 No le hegas El perro es ya dentro de media hora o una hora. ¿Y se lo come tú? La placenta sí, además es bueno para la perra. ¿Y qué está haciendo el perro? El perro buscando ya. Chiseando, como tú y como yo. Ay, la rumba que cosa más bonita. Es como el negro como el padre. Toda la tarde. La tarde ya estaba sin hecha. Marmarañando la cama. Habla, habla, que no es para que no habla. La cogí, la preparé, la preparé el octavo, la preparé la caja. Lleva desde las ocho y media, por ahí. A las ocho y media he hecho ya una placenta, una bolsa negra. Y ahora, desde las ocho y media de la noche lleva así. Y ahora, a mí, a la rara. Ay, mira, la piedra. No te preocupes que la va a ver la tele. Porque cuando yo llegaba a las diez y media de la palabra, me encuentro que está todo loco. Y así es el padre. El padre es negro, pero parece que tiene el pelo largo. Sí. ¿Verdad? Lo tiene como... El pelo es ralo. El padre es ralo. Pero este parece que es negro. Que es... Qué cosa. Me hable. Que llegue y me encuentro todos los chinos puestos. Esto que me ha quedado. Y te lo voy a quitar. Eso se acaba comiendo. Cuida pura batería, ¿no? ¿Qué hace? Que tiene otro. Sí, sí. Sí, sí. Hombre, yo creo que tendrá. Al menos tres o cuatro. Tien. Pero estaba muy gorda, ¿eh? No, no creo que tenga más de tres. No, creo que tendrá tres. Pues yo la vista mañana. Una la bajó Paco y... Ya. Que bajé yo a por ella. Porque ese fue Paco. Compré la patata. Y el perro hizo sus necesidades. Coge el perro y se lo pone en la ticita. Él está buscando. Y yo por la ventana. Y yo por la ventana. Y yo por la ventana. Y dijo, voy a bajar por la ventana. Porque ese estaba todo despistado. Antes de tenerlo achillado. Porque el perro ya ya no bajó. Sí, ¿no? Sí. La caja se la puse con unos tratos. Le puse un cartón. Y además porque empezó a bañar. Digo, me voy a quedar sin caja. Porque estaba bañando en un suelo. Para sacar va para ella. Tiene donde meterse. ¿La la ha comido? No. Pero ya ves tú. Si la perra es buena. ¿Está temblando? Sí. Dame, Isma, una bolsa de fracción. Le voy a quitar a eso. Dime que se va a echar más. Qué raro. Ya ves tú. Si la perra es buena. Que ni se cosqui, Pepi. Otro perro y vamos a estar aquí. Todo el mundo pendiente de ella. Eso es más bueno. ¿La ha limpiado ya esta perra? Hola, la mía. Yo no la he visto. Yo... Qué dolo, Adele. Mira, mira cómo buco está. Qué dolo. Esta es la que hay más gorda, ¿no, Rafael? La que tiene acá de abajo. Mira, mira cómo se encargan. Ya te cuente los animales, Pepi. Sí. 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 Está temblando, Pepi. Pero, Angelina, qué chico es. Lo mínimo son tres. Ay. ¿Tú no lo has visto pelada, Pepi? ¿Rosela qué me dijo que no? Ay, que no lo encuentres, po. Es que es el de las... animalita. ¿Tú te crees que eso no lo va? ¿Tú te crees que eso no lo va? ¿Tú te crees que eso no lo va? No es el perrito, no la pegue, el perrito. No, pero ya, tú sabes que te lo juro, ¿qué pasa es que no llegas? No, hombre, las perras son siempre las perras. Son tranquilos. Ay, malito. No puede. Peje. ¿Quién sí ya? Peje, peje, peje. Claro, claro, que tal. De cada media hora. Y ella se está quejando, ¿no la ves? No, bueno. Mira, ella se está cortando el inicio. Y yo hasta que empieza a caer ya. Me quedo en coja. Ya, ya, Adela, ya. Están cogiendo todas, mira. En fin, vamos a ver, es una cosa más bonita que esa. Ah, está intentando. ¿Puedes decir los tragos no los dejan salir? Sí, bien. Sí, porque ya también ponen un trago. No, salía el trago. Ya se está. No, salía. Ya está. Que se va a ir. Cierra la puerta. Atrás de la casa. Que es mucho que el viaje. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.